La noticia es anunciar que hemos interpuesto una denuncia por malversación y por prevaricación al Ministerio de Fomento y a DIF por el tramo o por el viaducto conocido como viaducto de Zarátamo. Tanto uno como otro estaban construyendo un tramo que sabían que no iba a tener ningún tipo de utilidad. Ya en su día dijimos que desde H. Bildu haríamos todo lo posible para arrojar transparencia a la obra más costosa que se ha emprendido jamás en suelo vasco. Una obra que está dilapidando miles de millones de euros y en la que si algo falta es la transparencia porque cada día nos enteramos de más sobrecostes, nos enteramos de proyectos o de tramos que se licitan, que se ejecutan y que se realizan y que no van a servir para nada. Nos enteramos de irregularidades múltiples en la ejecución de los diferentes tramos como que una empresa acometa los trazados o parte de los trazados de otra. Creemos y así se lo hemos exigido al gobierno vasco que su obligación para con los ciudadanos y ciudadanas de este país es aportar luz, es arrojar transparencia sobre este proceso porque se está invirtiendo el dinero de todos y de todas, se está invirtiendo el dinero en definitiva del conjunto de la sociedad vasca. Es por eso que ante la inacción del gobierno vasco, que ante la inacción de diferentes instituciones hemos decidido como Escalerri y H. Bildu anteponer o interponer esta denuncia con el propósito de que la fiscalía investigue y de que esto sirva para arrojar luz y transparencia y que los ciudadanos y ciudadanas conozcamos de primera mano cómo se está derrochando, cómo se está dilapidando nuestro dinero. Es que basamos la denuncia en dos posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos. La prevaricación consiste, según entendemos, en que a sabiendas de que el puente iba a ser inservible y habría que construir otro justo al lado, tanto Adif como el Ministerio de Fomento han continuado con la obra cuando entendemos que su obligación habría sido paralizarla. Y la malversación se basa precisamente en eso, en gastar un dinero en algo completamente inútil. El bien jurídico que pretendemos defender o proteger es tanto el dinero de todos los contribuyentes que tiene que ser destinado, y más aún en los tiempos que corren, a usos realmente necesarios y no a obras inútiles, y por otro lado, la confianza que supuestamente deberían tener todos los ciudadanos en que sus dineros se gestionan como es debido y que cada vez se ve más mermada por actuaciones como esta que estamos denunciando en este momento. Además, este tipo de datos han aparecido incluso en prensa. Nosotros nos hemos basado sobre todo en la información obtenida a través de la prensa y si tenemos documentación que más adelante, cuando la fiscalía entre a ello, demostrará que efectivamente Adif tenía perfectamente claro, bastante antes de iniciar la obra, que ese puente sería completamente inútil y habría que construir otro al lado. Sí, eso es. Una carta que se envió a un ayuntamiento indicando que debían modificar el planeamiento urbano precisamente por eso, porque habría un puente nuevo. Y repito, antes de iniciar la obra. El puente, según los datos que tenemos, tuvo un gasto, un coste definitivo de 11 millones, lo cual supuso un sobrecoste de 3 sobre el presupuesto inicial, que era de 8. Es decir, además de que se hace un puente inútil, ese puente inútil cuesta 3 millones más de lo inicialmente presupuestado. Lo que hay que justificar es por qué se hace un puente que va a ser inútil. Y a ese respecto, la respuesta que da el Ministerio de Fomento es que parar ese puente habría sido más caro que continuar con la obra, cosa que es absurda, y que incluso podía implicar riesgo para la seguridad del puente el hecho de dejarlo a medias. Este argumento carece de sentido, teniendo en cuenta que sabían que no había que hacer el puente incluso antes de iniciar la obra, pero es que además nos encontramos con que en el tramo siguiente a este que estamos hablando, el tramo de Galdácano, hay dos puentes que están a medio hacer y están parados desde hace varios años. En ese sentido, el Ministerio de Fomento y la DIF estarían prevaricando en aquel caso también porque habrían parado una obra sabiendo que puede acarrear costes mayores, según ellos, que el hecho de continuar con la misma y puede acarrear incluso riesgos para la seguridad, según dicen ellos. Entonces, hay una clara contradicción que serán ellos quienes tengan que dilucidar.